¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en su programa Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Plus. Vamos al día de hoy a hablar sobre una preocupación que tienen muchas mujeres principalmente, que es la falta de calcio o la descalcificación o la osteopenia o la osteoporosis. Todos estos conceptos van en una misma línea, la osteoporosis. Vamos a ver el día de hoy realmente cuándo aparece, por qué aparece y qué se requiere. Hemos invitado el día de hoy al doctor Armando Calvo, él es inmunorheumatólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, ¿cómo están? Buenas. Gracias, Leslie, por la invitación. Encantado de estar contigo. Gracias, doctor. Doctor, comencemos a definir qué es la osteoporosis. Mira, para que las personas entiendan lo que es la osteoporosis, tienen que imaginarse una pared, una pared de ladrillos. Y entonces a esa pared de ladrillos le empezamos a sacar ladrillos. Cuando hemos sacado los suficientes ladrillos para que la pared se ponga frágil y se derrumbe, en ese momento es la osteoporosis. El hueso empieza a perder calcio y cuando pierde el calcio se vuelve débil. Y cuando está suficientemente débil, entonces es frágil y se puede fracturar. Ahí hablamos de que ya tiene osteoporosis. Perfecto, doctor. Y todo tanto, hombre como mujer, ¿estamos predispuestos a tener osteoporosis? Sí, y eso es algo que todos debemos de conocer, porque siempre hemos pensado, osteoporosis es el problema de las mujeres. Osteoporosis aparece después de la menopausia en las mujeres, pero y en los hombres, la osteoporosis en los hombres también se da, y se da cuando ya llegan los varones a los 65 años. ¿Y por qué es importante? Porque la mortalidad después de una fractura osteoporótica incluso es mayor en el hombre que en la mujer. En las mujeres, realmente. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo para quizás se adelante o aparezca o podamos retrasar la osteoporosis? Bueno, que revisemos los factores de riesgo nos lleva a lo que todos los médicos paramos hoy en día insistiendo, ¿no? Es que debemos de tener una vida saludable. Un estilo de vida saludable nos va a evitar que tengamos una serie de enfermedades crónicas como osteoporosis, o problema cardiovascular, o diabetes, obesidad, etc. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que vaya en contra de un estilo de vida saludable es factor de riesgo. ¿Qué es un estilo de vida saludable? Una dieta equilibrada, balanceada, donde tengamos proteínas sí, pero también tengamos bastantes vegetales, verduras, frutas y carbohidratos. Si yo insisto en comer carne en abundancia, factor de riesgo para osteoporosis. Si yo en mi dieta no incluyo alimentos que me proporcionen calcio, factor de riesgo para tener osteoporosis después. Y sabemos hoy en día que los alimentos que proporcionan calcio básicamente son los lácteos y derivados de la leche. Entonces, las personas que por alguna razón no tienen un consumo de calcio adecuado desde niños hasta adultos, van a tener menos cantidad de hueso cuando lleguen a la etapa en la cual empezamos a perder. Entonces, asegurar un ingreso de calcio en una dieta es básico. Si las personas empiezan a comer con mucha sal, pierden calcio. Por tanto, factor de riesgo para osteoporosis. Si las personas además tienen hábitos nocivos, alcohol en exceso, fumar, eso va en contra. Si llevan una vida sedentaria, el hueso no se fortalece. Entonces, todos esos son factores de riesgo. Entonces, para asegurarnos nosotros de tener unos huesos saludables, una vida saludable en general, en las diferentes etapas de la vida, debemos acostumbrarnos a tener un estilo de vida saludable. Como cualquier enfermedad crónica, como usted menciona. Doctor, justamente esta ingesta de lácteos desde la niñez, que es fundamental, se están reemplazando muchos alimentos, por ejemplo, en vez de tomar leche de vaca, se toma leche de avena, de avellana, de nueces, de esas cosas. ¿También tienen calcio? Claro, ahora hay un problema importante, y es que las personas piensan que capaz la leche es mala. Viene de la creencia de que toda la leche que consumimos proviene de vacas que están siendo estimuladas con hormonas. Pero eso actualmente se controla, no se usa. Así es. Entonces, uno puede tomar su leche con confianza. Pero dado eso, y dado además que se ha puesto muy de moda ser vegano, entonces las personas quieren consumir productos veganos, como tú mencionaste, leche de almendras, leche de soya. ¿Pero dan la misma cantidad de calcio? Excelente pregunta. No, no es así, salvo que uno compre productos de marca que vengan en cajitas, que han sido enriquecidos con calcio, y entonces proporcionan la misma cantidad de calcio que la leche. Esa leche, o símil de la leche, sí es adecuada, pero está enriquecida. La que uno prepara por su cuenta, yo me compro la soya, hierbo la soya, exprimo la soya, porque eso no nos va a dar la misma cantidad de calcio. Por ejemplo, la gente dice, la brócoli tiene bastante calcio, pero nadie puede consumir una ensalada de medio kilo de brócoli, eso es un imposible. Entonces, la verdad que el calcio que proviene de los vegetales, nosotros no lo absorbemos bien. ¿Qué calcio sí puede ser importante? Por ejemplo, el que viene en las anchovetas. Las anchovetas en conserva, que son difíciles de buscar porque todas las venden al extranjero, esas tienen un huesito, nosotros comemos eso y ahí nos está ingresando calcio. El huevo tiene un poco de calcio, pero nadie supera a los lácteos, especialmente en las primeras etapas de la vida. Otra cosa que también se está poniendo de moda es hacer ejercicio y al gimnasio. El ejercicio es bueno, pero ¿se requiere un ejercicio extenuante para mantener un buen nivel de calcio? Claro, mira, ¿cuál es el dato más curioso? Los maratonistas sufren de osteoporosis, porque el ejercicio en exceso aumenta la posibilidad de osteoporosis. Sí es bueno que nosotros hagamos ejercicio y ejercicio contra la gravedad. Por ejemplo, aquellas personas que hacen natación no mejoran mucho la cantidad de calcio en sus huesos, no mejoran mucho la fortaleza de sus huesos. Pero aquellos que caminan, y basta para prevenir todas las enfermedades crónicas, caminar sus 30 minutos al día. Y con eso ya estamos bien. Ahora, hay otros factores de riesgo que se están viendo con el cambio en los hábitos de vida de las personas. Por ejemplo, nosotros, tú y yo trabajamos todo el día, estamos siempre bajo luz artificial. No nos exponemos a la luz solar. Al no exponernos a la luz solar, nuestro cuerpo no produce vitamina D. Entonces, tenemos que cuidarnos de que haya una cierta exposición. Pero no en exceso, porque saben que si te pones en exceso, la piel envejece más rápido. Y si te pones en exceso, tu factor de riesgo de cáncer en la piel se incrementa. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Como no llegamos a ese equilibrio, paramos protegiéndonos del sol en exceso. Y entonces, estamos perdiendo la producción de vitamina D en dógen. Los cambios de vida que hay actualmente, pues, nos ponen más sedentarios, a ir hacia una alimentación muy extremista a veces, porque más se dice que el vegetal es mejor que la carne. Y todo eso, pues, está aumentando quizás la tasa de osteoporosis actual. Por supuesto. Pero no solamente son esos hábitos dietéticos de que, bueno, vamos a ser vegetarianos. Que si los vegetarianos se cuidan bastante, pudiesen controlarlo. Pero peor está cuando los chicos dicen, no, yo quiero la comida chatarra. No, no, no. ¿Qué cosa quiero? Papitas en bolsita, con bastante sal. Me acostumbro a mi hamburguesa. Entonces, me acostumbro a mi gaseosa o a mi refresco. Y no consumo leche, no consumo alimentos saludables. Entonces, eso también está golpeando bastante a las personas en el Perú. Las mujeres son principalmente quienes más osteoporosis o más tempranamente la tienen. ¿A partir de qué edad una mujer debería irse a controlar si tiene o no osteoporosis o osteopenia? Cuando la mujer llega a la menopausia, ya debería hacerse una evaluación integral de salud para prepararse para los años venideros. Esa evaluación que se va a hacer debería de incluir una evaluación de la masa o osteo, una evaluación de cuánto hueso tienes. Eso se hace con una densitometría. Sin embargo, la densitometría no existe en todas partes, en todo el Perú, ni tampoco es al alcance de todo el mundo. Entonces, también podemos utilizar algunos criterios, que es como revisar los antecedentes de esa persona. Usted, su mamá, su papá, en su familia alguien se ha fracturado la cadera, usted fuma, usted consume alcohol, usted consume poca leche o ha estado postrado mucho tiempo, entonces estamos sospechando que esa persona tiene osteoporosis. Ahora existe en internet, uno puede entrar en Google, pone FRAX, y aparece una hoja electrónica donde uno pone sus características y le va a decir si está en riesgo o no de osteoporosis. Se aconseja que si uno está en riesgo, entonces se tomen determinadas medidas para que eso no suceda. Y cuando una mujer se hace esta evaluación, una densitometría que salga, entre comillas, supongamos que se la puede hacer y sale normal, ¿cada cuánto tiempo debe hacerse esta evaluación? Si es normal la primera, entonces la siguiente evaluación sería los cuatro años, tres, cuatro años. No distanciamos. Sí, no necesita hacerse cada año. También al principio cuando salió la densitometría, todo el mundo quería hacerse anual. Sí. Ahora los periodos de evaluación son más prolongados. Si estoy normal, tres, cuatro años para hacerme la segunda. Y si estoy mal, inicio mi tratamiento, también puede hacerse al año y después a los tres años. Al año se hace para ver si hay adherencia al tratamiento. Básicamente para eso. Doctor, y cuando comenzamos a tener el tratamiento, ¿ha cambiado últimamente el tratamiento en relación a la ingesta de calcio exógeno? Me explico. Antes se daba, por ejemplo, cierta cantidad de calcio, ahora están reduciéndola, la están aumentando. Sí, eso salió porque hubo un estudio en el cual a todas las mujeres le daban un gramo de calcio. Entonces, cuando las mujeres recibían el gramo de calcio, bueno, empezaba su tratamiento para osteoporosis, junto con alguna medicina para osteoporosis. Y se empezaban a seguir a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo se vio que había un incremento en la mortalidad cardiovascular de las que no habían recibido un gramo de calcio. Entonces, eso fue una sensación, un boom. Todo el mundo dijo, ya no hay que darle calcio. Pero después se evaluó bien y sucedía que esto era en mujeres americanas. Y las mujeres americanas, el consumo de calcio en su dieta a partir de los lácteos llegaba casi al gramo. Entonces, estaba siendo excesiva la cantidad de calcio que ellas recibían entre su dieta y la suplementación. Bueno, en general, lo que uno ahora recomienda es que la persona reciba un gramo de calcio en total, pero considerando la dieta. Cuando hemos revisado acá la dieta de los peruanos, la dieta de los peruanos da más o menos 600, 650 de calcio diariamente. Entonces, si eso es así, simplemente basta dar un complemento, no más de 500 por 10 de calcio. Y aparte de darle al calcio, ¿damos un fijador o algo más? ¿Algo para que el calcio se quede? Bueno, antes de ese concepto del fijador, junto con el calcio damos vitamina D. Ya hemos dicho que la vitamina D es difícil de tenerla porque no nos exponemos a la luz solar. También es difícil de tenerla porque en los alimentos la vitamina D no aparece de manera natural. Son pocos los alimentos que la tienen. El huevo es uno, pero los otros son peces de mares fríos y entonces que la gente no consume habitualmente. Sobre todo el salmón no es que se consuma de manera preferente. El bacalao menos. Una vez al año nada más. Entonces, cuando viene la Semana Santa. Bueno, entonces resulta que por dieta no tenemos mucho. Nosotros hicimos un estudio y la verdad es que las mujeres consumían vitamina D poquísimo. 400 era lo menos que uno consideraba que debía consumir. Las mujeres en Perú eran 200 de vitamina D. Entonces se tiene que suplementar vitamina D. La vitamina D cuando la tomamos lo que hace es incrementa la absorción de calcio a partir del intestino. Lo que tomamos se absorbe mejor con la vitamina D. Y la otra cosa, evita que el hueso empiece a perder calcio. Bloquea eso porque las hormonas que hacen que el hueso se recambie o se empiece a reabsorber, esa hormona se controla con la vitamina D que hemos consumido. Entonces, si ya tenemos calcio y vitamina D, la idea es, bueno, ¿y esto cómo hacemos para que entre el hueso? Entonces ahí viene el concepto de los fijadores. Es un concepto que los médicos le damos a las personas en general porque les decimos, esto va a hacer que tu calcio entre el hueso, lo fija. Pero realmente no hay fijadores. Lo que hay son fármacos, unos que se llaman antiresortivos y otros que se llaman ocioformadores. Los antiresortivos hacen que el hueso no pierda calcio. Y los osteoformadores hacen que el hueso incorpore el calcio. Entonces, dentro de lo que normalmente usamos y lo que todas las guías clínicas, cuando ustedes vayan al médico, los médicos dan sus tratamientos según guías clínicas. Entonces, todas las guías clínicas nos dicen que el fármaco que deberíamos usar de elección sería un bisfosfonato oral, el alendronato. Entonces, nosotros felizmente en el Ministerio de Salud contamos con el alendronato. Entonces, en el Ministerio de Salud le damos calcio, le damos vitamina D en forma de calcitriol y le damos el alendronato. Y con eso, una gran parte de la población que tiene osteoporosis tiene resuelto su problema. El tratamiento dentro del, en este caso del CIS, del MINSA, ayuda y cubre el tratamiento. Correcto. Doctor, en el caso, por ejemplo, de una persona mayor que ha tenido fracturas y descubrimos que tiene osteoporosis, ¿el tratamiento es más intenso, es igual? Cuando a una persona de la tercera edad, una persona mayor, se le presenta la osteoporosis, generalmente se le presenta con fracturas. Con fracturas caderas. Una fractura cadera o fracturas múltiples vertebrales. Entonces, ahí los médicos tenemos un apuro en que rápidamente gane más a ósea. Entonces, en vez de inicio de antiresortivos, utilizaríamos osteoformadores. El osteoformador que tenemos acá es el teriparatid. Y un osteoformador que se puede utilizar, pero todavía no está acá, es el romososumab. Pero son fármacos que son más difíciles de emplear y son sumamente más caros. Entonces, la verdad es que normalmente en el Perú siempre damos antiresortivos también en estos casos. Doctor, en el caso de presentarse ya la osteoporosis, ¿va a depender, imagino, todos los factores de riesgo para que este avance en cierto ritmo? ¿O tiene un mismo avance en varones que en mujeres en la pérdida de calcio? Esa pregunta es bien interesante porque por edad, lo que normalmente pierden las personas es 0.5 a 1% por año. Eso es lo normal. Aparece en la mujer después de la menopausia y en el hombre después de los 60 años. Eso es por la edad. Condiciones naturales. Entonces, para que no venga osteoporosis, la persona tiene que llegar a esas edades con el máximo de hueso, el máximo de masa ósea. Y entonces ahí, poco a poco, va a ir perdido. Pero hay algunas condiciones en la mujer, por ejemplo, lo que se llama la pérdida acelerada, que ocurre inmediatamente que viene la menopausia. Desaparece la regla y de inmediato empieza a perder hasta 10% por año. Entonces hay un grupo de personas, mujeres, que rápidamente entran en osteoporosis. Todos debemos esforzarnos en llegar a la etapa adulta con el máximo de masa ósea. Para eso nos preocupamos que los niños adquieran hábitos saludables, hagan deporte, actividad aire libre, se alimenten bien. Y entonces vamos a llegar al máximo. Pero llegando a eso empieza a perder. Hay una pérdida, digamos, natural con edad, pero hay una pérdida acelerada. La pérdida acelerada se da en las mujeres. En hombres y mujeres se puede dar una pérdida acelerada, pero por factores externos. Por ejemplo, cuando viene un paciente al reumatólogo, el reumatólogo dice, necesitas tomar corticoides, toma corticoides y pierde aceleradamente. Entonces ahí puede aparecer osteoporosis en seis meses incluso. Así que en esas condiciones puede haber pérdida acelerada. Y en otras condiciones también. Por ejemplo, cuando nosotros anticoagulamos a los pacientes, puede suceder lo mismo. O si damos hormona tiroidea a un nivel muy alto que llega a suprimir una cosa que se llama el TSH, si lo suprime, si lo baja mucho, entonces también se aumenta la posibilidad de osteoporosis. Los pacientes que tú ves, creo que tú eres infectólogo, los pacientes con VIH tienen mayor cantidad de osteoporosis. Entonces hay condiciones deleterias que nos aumentan la chance de tener osteoporosis. Esos son también factores de riesgo que ya no son para todos, sino para poblaciones de pacientes peculiares que por alguna razón tienen alguna predisposición. Doctor, ¿puedo yo hacer que esta pérdida sea un poco más lenta? Obviamente bloqueando todo, dejando de fumar, dejando de tomar, a tener una vida saludable, buena dieta, ejercicio. Igual voy a perder, pero mucho más lentamente. Claro, cuando yo mantengo mi vida con un estilo saludable, después que he dado, digamos, esa curva que empieza a descender, eso me pone en una pérdida normal. Sin embargo, pierdo. De tal manera que a los 80 años, osteoporosis tiene el 80% de las personas, pero 20% no. Entonces, es importante por eso la evaluación de masa ósea, porque sí vamos a tener que entrar a tratar a aquellos que ya empiecen a caer en osteoporosis y a todos procurar evitar que su pérdida se intensifique, o sea, por factores de riesgo o porque no consumen vitamina D o no consumen calcio de manera adecuada. Más o menos es la idea. Algo que usted ha mencionado y quizás mucha gente se podría asustar con el uso de corticoides, porque los corticoides, si bien es cierto, son una gran ayuda para nosotros, mucha gente le tiene miedo. Si damos corticoides por larga data que puede ocasionar osteoporosis, también le vamos a dar suplementación. Claro. Cuando usamos corticoides, tenemos necesariamente que evaluar cómo está el hueso en esa persona, o sea, cuánto hueso hay. Si es normal, va a bastar con que le demos calcio y vitamina D y vamos a estar previniendo, pero siempre vigilando. Pero si ya está un poco bajo, no importa que no tenga osteoporosis, sino el paso previo, la osteopenia. Si tiene un poco bajo porque tiene osteopenia, entonces ya hay que darle terapia, hay que darle los fijadores. Eso es lo que uno tiene que hacer. O sea, cualquier persona que reciba sus corticoides porque los necesita, no se preocupe. A la vez uno puede manejar el tema para que no desarrolle osteoporosis, para que no se fracture, a través de estas medidas que también son terapéuticas. Claro. Doctor, algo que mucha gente también está pensando y están preguntando, ¿me puedo hacer un calcio en la sangre y con eso puedo saber que tengo osteoporosis o osteopenia? Medirse el calcio en la sangre no nos da una idea porque imagínense, el hueso es el banco donde está el calcio en nuestro cuerpo. El calcio es la moneda que está guardada en el banco. Nuestro banco de calcio son los huesos. Y el hueso siempre va a seguir soltando su calcio para mantener el nivel de calcio en sangre uniforme porque es muy peligroso que el nivel de calcio baje. Si el nivel de calcio baja van a haber problemas de convulsiones, van a haber problemas de arritmias, de ritmo cardíaco. Entonces eso, el cuerpo está diseñado para que eso no suceda. Entonces, en vano medimos, siempre va a salir normal. Acá lo importante cuando hablamos de osteoporosis es que recordemos que estamos hablando de fracturas. Entonces, las personas cuando escuchan osteoporosis tienen que escuchar es la chance de que me fracture y tengo que evitarlo. Y la manera de evitarlo es haciendo un diagnóstico precoz y dando tratamiento, pero mejor previniendo. Así es. Y eso es el estilo de vida saludable. Los médicos ya no nos cansamos del estilo de vida saludable. Es mejor no enfermar. Así es. Mucha gente piensa incluso que decirle dieta es restringirle la comida. Y dieta, básicamente, estamos hablando de balancear la comida. Claro. Lo que pasa es que antiguamente los médicos utilizábamos un término que era el régimen higiénico-dietético. Tú te enfermas y te doy un régimen higiénico-dietético. Mientras estás enfermo vas a seguir el régimen. Y era un régimen, una cosa rígida. Entonces, las dietas servían para que la persona durante un tiempo corto evitara algunas cosas porque estaba enferma. Pero ahora es diferente. Ahora lo que nosotros queremos es una alimentación saludable. Ya no es una dieta. Si no, debemos de cambiar nuestros hábitos nutricionales. Nosotros debemos de acostumbrarnos a comer bien. Los peruanos comemos bien en general, ¿no? Es la verdad. Nos gusta comer. Pero esa comida que comemos bien hoy día tiene que ser además de una comida muy rica, una comida muy inteligente. Incluir en nuestra dieta todos aquellos alimentos que necesitamos para conservar la salud. Hoy ese es el otro mensaje. Conservamos la salud. Sí tratamos enfermedades, lo sabemos hacer, pero preferimos que las personas no enfermen. Así es. Doctor Calvo, le agradezco su presencia. Hemos aprendido bastante el día de hoy. Esperemos que el día de la osteoporosis que estamos celebrando vaya a ser pues un día en el cual la gente tome conciencia que las fracturas por falta de calcio se pueden prevenir y que estén siempre teniendo una alimentación adecuada con una ingesta de calcio en toda la etapa de vida necesaria para que nos agarre en la edad madura pues bien fortalecidos. Bueno, gracias Leslie y te felicito porque sigues en tu empeño de educar a la comunidad, de educar a la sociedad y eso es lo mejor que puede suceder. Muchas gracias doctor. Bien, hemos escuchado al doctor Armando Calvo hablando sobre esta pérdida de calcio que se puede prevenir. Recordemos que prevenir cualquier enfermedad es mucho mejor que tratarla. Ya saben, a consumir productos lácteos desde la niñez en forma adecuada si hay alguna enfermedad el colega médico tiene que siempre ver sus niveles todos los electrolitos, sustancias, elementos que tenemos en la sangre para que su salud siga siempre estando 100% buena. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!